¡Fantastic Show presenta! Pero en estos momentos necesitamos tomar un tiempo para nosotros y nuestras carreras para poder seguir creciendo como artistas e individuos. Se lee el documento difundido por Page Six. Con este texto queda confirmado el regreso de la lotería de Maluma que hace algunas horas decidió borrar de su cuenta de Instagram cualquier rastro de la relación que desde hace dos años que sostenía con la modelo de origen cubano y croata. Mientras que Natalia decidió hacer oficial a través de los medios, él prefería no dar detalles de su vida privada públicamente y tan solo se limitó a tomar acción en las redes sociales. Antes de que Natalia lo confirmara, una fuente estrecana a la pareja reveló a People que desde hace aproximadamente un mes la pareja terminó su relación, de ahí que no se les ha visto juntos nunca más. Aunque la chica ya no es protagonista de la cuenta oficial del colombiano, ella conservará cada recuerdo de su historia de amor. En días pasados, mientras los medios de comunicación intentaban conocer el estatus de su relación de ambos, fueron relacionados con otras personas. Mientras la prensa brasileña hizo hoy con un rumor que apuntaba que Natalia había sido visto con Neymar. Por su parte Maluma fue captado en Long Island con la modelo Whitney Harlow. Mientras se daba la confirmación de vuelta a la soltería, Maluma se concentraba en su debut como actor de cine. En una cinta en la que compartía créditos nada más y nada menos que con Jennifer Lopez y Owen Wilson. Con quien se encuentra trabajando en Nueva York, ciudadana se filma dicho proyecto. Maluma es una artista que, en sus obras musicales, generalmente mezcla el reggaetón con otros géneros urbanos. Su estilo musical ha sido influenciado por el cantante Justin Timberlake, a quien considera una de sus mayores inspiraciones desde que era bastante joven. Asimismo ha sido influenciado por Chris Brown, Jay-Z, Derry Yankee y Wisin and Jendel. A través de su música también ha realizado activismo social, como el videoclip de El Perdedor, con el que mostró su descontento por el racismo que sufren los latinos en Estados Unidos. Y ha aclarado públicamente su apoyo a la famosa comunidad LGBT. ¿Pero tu opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto y nos vemos hasta la próxima.